Hola abuelo, felicidades. Gracias mijo, gracias. Hola abuelo, felicidades. Gracias mijo, gracias. Hoy estoy cumpliendo 80 años. Estos brazos cumplen 80 años. Estos pies cumplen 80 años. Y si tú no te hubieses muerto también, estuviera cumpliendo años hoy. Yo cuando estaba joven, mis hijos, yo era un toro. Pero después que se murió mi hermano, no sirvo para muchas cosas. Los tiempos están difíciles. Disfruten la juventud y la vida y decen mucho gusto que lo viejo nadie lo quiere. A su edad, me decían el toro mayor. Pero después que llega viejo, me dicen, este viejo es el diablo que se muera. Ya ustedes saben, mi gente. Este viejo que se muera para quedarse con mi herencia. Pero no se le va a dar el gusto a la gente. Lo mío lo voy a disfrutar yo. Antes de morir, si tengo que donarlo a una institución, lo voy a donar. Pero todos esos vividores no van a disfrutar lo mío. Estoy pasando hambre y sufriendo todos los días. Pero todo aquí en la tierra se paga. Mi herencia la voy a regalar al que yo desee. Ya ustedes saben, no hagan aspiraciones con lo mío. Sí, mis nietos. Trabajen para que sean gente de bien como he sido yo y que no se han pisoteado por nadie en esta tierra. Ustedes son gente decente y niños que tienen futuro por delante. Trabajen y consigan lo suyo. Que el Señor le bendiga. Que la paz esté con cada uno de nosotros. Mi nieto, yo cuando estaba joven, yo era un... Iniesto, yo cuando estaba joven, yo era un toro. Yo era un... Es que ellos se ríen. Me dañan el video. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mis hijos, yo cuando estaba a su edad, yo era un... Yo cuando estaba joven, mis hijos... Yo cuando estaba joven, mis hijos... yo cuando estaba joven, yo cuando estaba joven, yo cuando estaba joven, Vamos.